¿Para qué es el partido? Para que Brasil perdí. Brasil. El primero este va al Mundial. ¿Este quiere? Brasil. ¿Ya vean qué? Brasil contra Venezuela. Brasil ganó 4 a 0. La Santita. ¿Qué le parece el partido a la Santita? ¿Te gusta? ¿Cuántos años cumple la Santita? ¿Cuántos? ¡Tres! ¡Tres palitos! La Lucía, ¿ve? Idéntica a la luz. Ahí está la luz. A ver, Javiercito, ¿sabes contar tu planche? No, vean la chileña. Bancho, parece el gobernador de fútbol para el perro. Es el equipo de Argentina. A ver, ¿qué dice la mamita que ha tenido un accidente? Pobrecita la mamita. ¿A qué estoy hablando? ¿De qué me hablando? ¿Aquí? Ahí la gente ha pasado a la mamita en la piscina. Estamos grabando la paliza de los colombianos a los argentinos. Cinco vales a cero. Bancho, pán-choo. Tal, FILA, FILA. A ver, Estado. Viva de Santa. Viva. Viva la Santa. Aquí los abuelitos me han traído una. Sí, está ahí. Ahora sí, ya prendé la vela, ¿no? Sí, el fósforo. A ver, te debo dar el fósforo. ¡Aquí está el último! ¡Aquí está el último! ¡Aquí está el último! ¡Aquí está el último!